¡Hola chicos y chicas! Estamos aquí en un nuevo vídeo con Alma de Gata y hoy vamos a aprender cómo poder desmontar una Playstation 3 FAT de 60 GB. De primeras, por este lado de aquí suele tener un bloqueo o aquí como una tapita, simplemente se la quitamos y quitamos el tornillo que lleva. Una vez que se le quitemos, deslizamos esto. Yo he quitado siempre algunos tornillos aquí para agilizar un poco. Le quitamos la tapa, la dejamos a un lado y ahora simplemente tenemos que quitar los tornillos de esta zona que van a estar por aquí. Bien, siempre vamos a tener un indicador que son estas flechitas, a ver si se ve ahí, son como unas flechitas que aparecen por aquí, ¿veis? Donde ponga esas flechitas es donde tiene el tornillo, ¿vale? Así que bueno, lo ponemos ahí de nuevo y simplemente con un destornillador de estría, más o menos así, pues vamos quitando todos los tornillos. Como veis, son bastante grandes los de fuera y bueno, pues simplemente tenéis que quedaros un poquito con la situación de los tornillos. Simplemente lo dibujáis en un esquema, lo ponéis este ahí de aquí, pues el siguiente lo ponéis aquí, el otro ahí, bueno ya vosotros vais poniéndolo, ¿vale? Yo simplemente los voy a poner aquí, como siempre ya os he dicho, con un imán y una chépeta metálica para que, bueno, pues no se caigan los tornillos y no se pierdan, ¿vale? Así que bueno, voy a ir desarmando los demás tornillos y una vez que ya tenga los tornillos quitados, pues seguimos con el vídeo. Pero antes os voy a enseñar más o menos dónde están los tornillos, que iría uno aquí, otro ahí, este que hemos quitado, ese, aquí hay otro, por aquí hay otro, aquí, aquí y ahí, ¿vale? Así que bueno, vamos a quitarlos y seguimos. Bueno, ya hemos sacado todos los tornillos, solamente queda este de aquí, el que está en este lado y el que está a este lado. Y bueno, os quería enseñar una técnica, que es con el destornillador, si tenéis la punta imantada, pues es mucho más fácil sacarlo, porque como si están tan adentro, pues bueno, simplemente meteríamos el destornillador y saldría fácilmente, ¿vale? Así pues podríamos hacer con todos los tipos de tornillos y si por ejemplo, como este, que le cuesta un poquito más salir, bueno, pues simplemente desatornillamos un poquito más y le volvemos a dar. ¿Qué no sale? Bueno, pues ahora os voy a enseñar otro tipo de técnica y este de aquí, como veis, es un poquito más pequeñito que los demás, porque los demás, como veis, os voy a enseñar, son así de grandes y bueno, para poder quitar este tornillo de aquí, pues simplemente con el mismo imán que tiene nuestra plaquita o lo que sea, pues lo podemos poner y como veis ya ha salido fácilmente, ¿vale? Son pequeños truquitos que, bueno, que podéis utilizar para haceros un poco la vida más fácil. Bueno, vamos a quitar ahora la parte de arriba, os voy a enseñar cómo poder quitarla y bueno, pues vamos a seguir un poquito con el tutorial. En la parte de aquí tiene ya unos, o la parte de delante, tiene como unos clips aquí que debemos de quitar, entonces lo que vamos a hacer es, desde atrás vamos a empujar hacia adelante, vamos a levantar por aquí detrás, ¿veis? Levantamos por detrás y ahora empujamos hacia acá, ¿vale? Voy a ponerlo un poquito más para atrás para que podáis verlo, así, levantamos un poquito y vamos sacándolo así, ¿vale? Ya lo hemos sacado y ahora tenemos que tener cuidado, ¿vale? Voy a poner la play de esta forma para que podáis verlo. A ver que se me ha unido ahí otra vez. Bueno, lo ponemos así, ¿vale? Se me está caído todo. Pero bueno, es simplemente para que veáis que aquí tiene una fajita, ¿vale? Y esta fajita debemos de quitársela. Voy a encender el foco, ¿vale? Y aquí tiene una fajita que tenemos que quitársela, ¿vale? Entonces voy a volver a poner esto como estaba. Así, ¿vale? Que así es mucho más cómodo. Y este de aquí, el disco duro ya se sale porque le hemos quitado ese tornillo y le hemos quitado este, ¿vale? Por lo tanto ya quedará libre. Y aquí pues tenemos una fajita que en la Playstation 3 de 60 GB, pues tiene aquí la zona de la disquetera, ¿vale? Para poder meter tarjetas, microSD y todo ese rollo. Entonces, pues, bueno, pues simplemente tenemos que quitarla. ¿Cómo lo quito yo? Bueno, pues yo utilizo un destornillador más o menos como estos, o más estrecho, o como vosotros queráis. Y bueno, simplemente levantamos aquí esta pestañita sin romperla. ¿Lo veis? Se levanta. Y ahora pues simplemente la sacamos. Voy a acercar un poquito para que podáis verlo. Si es que puedo. Bueno, ya no puedo acercarlo un poquito más. Y bueno, pues simplemente lo sacamos así, ¿vale? Y ya esta tapa pues la dejamos a un lado. Ya con esto no vamos a trabajar. Os voy a enseñar la ranura o la fajita donde iba. Aquí, ¿vale? Simplemente aquí tiene esta pestañita que sube y baja. Bueno, pues la tenéis que subir para poder sacarla, ¿vale? Y ahora pues vamos a sacar el disco duro que estaría agarrado aquí, simplemente. El disco duro no, perdón. La disquetera, ¿vale? Levantamos eso. Y vamos a sacar la disquetera, que sería esto de aquí. Levantamos. Y aquí nos vemos que tenemos otra faja que debemos desprender de la placa. Bueno, a esta simplemente le vamos a dar un poquito así hacia arriba, sin romperla, ¿vale? Porque son muy sensibles. Entonces le damos así y ya la tenemos liberada. Y si queremos cambiar, pues, la lente o queremos cambiar, bueno, pues, la zona de la disquetera, pues simplemente con quitar esto y colocar la nueva, pues ya estaría solucionado, ¿vale? Si tenemos ese tipo de problemas. Vamos a dejarla a un lado porque esta está bien. Ahí. Y ahora pues vamos a seguir desmontando. Vamos a seguir desmontándola. Vamos a liberar esta zona de aquí, que digamos que es la parte de la fuente de alimentación, ¿vale? Entonces lo que tenemos que hacer es quitar los tornillos. Yo solamente lo tengo unido en esta parte de aquí, por ese tornillo de aquí, porque los demás, bueno, pues, los quité, que son así pequeñitos. Y, bueno, pues, aquí habría más, aquí habría uno, aquí habría otro, y, pues, por aquí. Y por aquí detrás habría otro, ¿vale? En esta zona de aquí. Y aquí. ¿Vale? Ahí abajo. Este de aquí. Bueno, y ahora pues lo que vamos a hacer es quitarlos, ¿vale? Una vez que ya los tenemos todos quitados, nos fijamos que aquí hay, digamos, unos cables que van dirigidos a la placa. Bueno, pues simplemente los sacamos. Lo muestro así para que podáis verlo. Simplemente le damos un poquito así hacia los lados. Espacio para no romper ningún cable y ya estaría sacado, como veis. Ahora vamos a ir a la parte de aquí atrás, que tenemos otro, ¿vale? Presionamos aquí, a ver si se ve ahí. A ver, no se ve mucho con esa luz. A ver, la voy a quitar. ¿Vale? Presionamos aquí y sacamos hacia arriba, ¿vale? O sea, primero tenemos que sacarlo de aquí. Ahí va. Presionamos y tiramos hacia arriba. Y ya lo tendríamos suelto. Y ahora pues ya simplemente, una vez quitados todos los tornillos, pues ya saldría fácilmente esta zona, que es la de, digamos, la fuente de alimentación. Como veis, es similar a la de la PlayStation 3 Slim. Vamos a dejar aquí a un lado. Y como veis, también va cogido como con esto, ¿vale? Ahora lo que vamos a hacer, las PlayStation de 60 GB, pues tiene también esto que es para, digamos, el adaptador, para, digamos, las tarjetas, ¿vale? Entonces, vamos a quitar este cablecito negro, que este cablecito negro que viene desde aquí a aquí es el Wi-Fi, ¿vale? Tener cuidado de no romperlo. Simplemente le damos un poquito hacia arriba. Tenerlo así para que podáis verlo vosotros mejor, ¿vale? De utilizar esto. Simplemente le damos un poquito por el lado, hacia arriba, y ya sale, ¿vale? Este sale muy fácil, así con cuidado, sale muy fácil. Dejamos aquí. Quitamos el tornillo que está aguantando el Wi-Fi. Dejamos ahí y ya podemos sacar la antena Wi-Fi, ¿vale? Si queremos cambiar la antena Wi-Fi, pues simplemente, quitando esto y poniéndola nueva, pues ya la tendríamos, ¿vale? Voy a mostrar para que veáis cómo es, por si tenéis algún repuesto o queréis cambiarla y no sabéis cómo es. Vamos a dejarla a un lado. Y bueno, ya con el disco duro, como habéis visto, con el disco duro me refiero, con la fuente de alimentación, pues si tenéis la fuente de alimentación mal, pues simplemente la quitáis, como ya os he enseñado, y la ponéis. Esto de aquí también tiene que ver con la fuente de alimentación, ¿vale? Pero esto lo vamos a ver ahora. Quitamos esto. Vamos a sacar primero esta parte de aquí, que tiene por aquí unos tornillos. Se lo sacamos, aquí tendría otro, aquí otro y aquí otro, ¿vale? Ahora vamos a liberar esta fajita de aquí, que simplemente ya, como siempre, las fajas se liberan así, levantando la, digamos, esta plaquita de plástico. Esto lo jalamos hacia atrás, así con cuidado, y ya la tendríamos liberada. Si queremos cambiar esta zona, pues bueno, simplemente no hace falta que quitemos lo demás, simplemente lo quitamos de aquí y la cambiamos y ya. Tendremos la zona de las tarjetas buena. Así que bueno, vamos a ponerla a un lado también. Y vamos a quitar la zona de los botones, que sería esta de aquí. Voy a ponerlo así, para que podáis verlo mejor. Y bueno, esta de aquí sería la zona de los botones táctiles, o de los botones, digamos, no táctiles, porque se presiona por aquí, ¿no? Así que bueno, si tenéis también esta zona, pues que queréis cambiar, pues simplemente quitamos esto. Y esta es mucho más fácil, porque simplemente tenemos que levantar esta fajita. Os la voy a mostrar así. Voy a quitar así. Bueno, pues simplemente está así. Tenemos que levantar esta fajita hacia arriba, ¿vale? Que ya la he levantado yo. Y una vez que ya está así, pues simplemente la sacamos y cambiamos esta plaquita por otra. O si tenemos el cable mal, pues bueno, pues ya tendríamos que cambiar el cable. Pero yo creo que el cable no se puede sacar, o sería más complicado porque está agarrado a la placa, ¿vale? Y bueno, esto de aquí, pues sería desatornillar estos dos tornillos y ya podríamos sacar esta plaquita. Vamos a dejar esto a un lado. Esto de aquí. Vamos a desatornillar esto. Para poder trabajar un poco más cómodo. Dejamos esto también a un lado. El tornillo con los tornillos. Y bueno, y ahora lo que queda es sacar esta parte de aquí de la placa. En esta zona de aquí tiene un tornillo que viene para la parte de la fuente de alimentación, ¿vale? Lo que sería esto de aquí, ¿vale? Lo que hace contacto y para la parte esta, ¿vale? Sería todo esto entero. Si queremos cambiarlo, pues bueno, también podríamos cambiarlo, ¿vale? Y ahora os voy a enseñar cómo poder quitarlo. Simplemente tenemos que quitar este cable de aquí y quitar este tornillo. Así, bueno, vamos a liberar primero esta zona. Con este tenemos que tener cuidado de no perder esta arandela, ¿vale? Que tiene. Esa arandelita que tiene ahí, ¿vale? Que no la vayamos a perder porque si no luego va a quedar un poco holgón, digamos. Esto. Vamos a quitar los demás tornillos para poder sacar la placa. Aquí tiene uno pequeñito. Ahí. Y por aquí, pues, tendría más tornillos. A ver, aquí tiene otro. Aquí debería de tener otro, ¿vale? Donde pone las flechitas en la placa, pues, es donde debería de tener tornillos, ¿vale? Pero como veis, esta no tiene casi nada de tornillos. Está aguantado con cuatro tornillos, por decir así. Y bueno, os voy a enseñar un poquito las flechitas para que podáis verla, como veis. Me quita la luz. Y por aquí, pues, tendríais las flechitas. Y el tornillo, pues, estaría en esta zona de afuera. Así luego ya también podéis poner o situar los tornillos en su lugar, dependiendo de donde estén las flechitas. Y bueno, pues, ahora una vez que ya tenemos la parte de aquí liberada, lo que vamos a hacer es quitar la parte trasera. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, lo ponemos así y aquí tiene como unas pestañitas, ¿veis? Simplemente la tenemos que levantar un poco y así va a ir saliendo. Pero antes, vamos a dejarla ahí. Antes vamos a sacar, digamos, todo esto, todo el almazón. Vamos a ir levantándolo poco a poco. Ahí va. Levantamos desde atrás. Tened cuidado porque aquí tiene unos raíles, ¿vale? Por aquí tiene unos raíles por donde va metido, digamos, el embellecedor de atrás. Simplemente vamos levantando así. Yo lo voy a poner por aquí esto porque no me cabe el dedo. Y bueno, pues simplemente vamos levantándolo. Ahí va. Le quitamos también esta tapita, que se me había olvidado. Y bueno, ya lo tendríamos sacado. Quitamos la parte trasera. Vale, quitamos esto. Y en esta zona de aquí, pues bueno, pues ya podemos quitar el disco duro. En esta parte del disco duro tendría un tornillo de color azul. Simplemente lo quitáis. Y esto, la parte de aquí, a ver, lo voy a poner así. Esta parte de aquí simplemente la tiráis hacia atrás y sacáis hacia adelante. Y así, pues ya vais a poder sacar el disco duro. Como veis. Esto lo dejamos a un lado. Como veis, es la Playstation 3 de 60 GB. ¿Vale? No le he cambiado el disco duro. Este es un disco duro de dos y medio. Que sirve también para portátiles. Y bueno, pues vamos a dejarlo a un lado. Si tenéis esto mal, pues simplemente lo cambiáis. ¿Vale? Le ponéis el firmware de la Play. Y bueno, pues ya podéis utilizar otra vez de nuevo la Play. Tengo aquí un vídeo en mi canal que muestro cómo hacer eso. ¿Vale? Así que bueno, vamos a dejarlo a un lado. Y bueno, ya una vez que tenemos ya esto así liberado, pues simplemente vamos a quitar el embellecedor. Por aquí detrás tenéis el ventilador. Si queréis acceder a él, pues ahora os voy a enseñar también cómo poder acceder al ventilador y quitarlo. Para poder limpiarlo y cosas así. Bueno, ya tenemos aquí esto. ¿Y qué vamos a hacer? Quitar esto. Aquí tiene unas plaquitas, como ya os enseñé antes. Simplemente tenemos que subirlas hacia arriba. ¿Vale? Y tenemos que aguantarlas ahí hacia arriba. Aquí tiene otra. Como veis, si es que no lo aguantas arriba, pues se van a ir cerrando. De nuevo, ¿vale? Así que la aguantamos así. La ponemos así. Y por este lado también tiene más. ¿Vale? Así. Aquí tiene una. Aquí tiene otra. Y aquí tiene otra. Ahí está. Lo dejamos aquí. Y os voy a mostrar. ¿Veis? Como veis, esta parte de aquí, pues va enganchada. Aquí tiene una. Aquí tiene otra. Y este. Este. Y este de aquí. ¿Vale? Y este de aquí, pues si queréis cambiarlo, pues simplemente una vez que ya está así. Pues ya tendríamos que sacarlo de esta forma, ¿vale? Tiramos un poquito de aquí hacia abajo. Y ya como veis, sale. Simplemente cambiamos esto. Lo volvemos a meter. Y ya pues tendríamos, digamos, esta zona cambiada. Como veis, es bastante sencillo y bastante fácil de cambiar esta parte. Vamos a dejar esto a un lado. Y vamos a acceder, digamos, a la parte de la placa. Para acceder a la parte de la placa, simplemente tenemos que quitar estos cuatro tornillos que vienen por aquí. Ahí va. Eso yo os recomiendo no dejar tampoco los tornillos por ahí, ni nada, ¿vale? Que no se pierda porque esta zona de aquí es bastante importante. Los tornillos serían así, ¿vale? De esta forma. Enfoca. Y para que se pueda ver un poco mejor. Y bueno, pues vamos sacando esto. Bueno. Esto a mí me gusta dejarlo de la forma que venía, o sea, así. Lo dejo de este lado, así, en la mesa. Y ya está, ¿vale? Así no se pierde nada. Dejamos ahí a un lado. Y vamos a sacar el otro. Dejamos ahí también. Y bueno, y aquí pues ya vamos llegando a la zona, digamos, más importante. ¿Qué tenemos que hacer ahora para poder liberar esa parte de ahí? Bueno, pues vamos a buscar por aquí si tenemos algún tornillo que está fijando, digamos, esas dos zonas, ¿vale? ¿Que no encontramos ninguno? Bueno, pues le damos la vuelta y miramos por aquí si hay alguno que los está fijando. Aquí debería de haber dos tornillitos, ¿vale? Que son pequeñitos, pequeñitos. Para que los voy a buscar. Ahí, que son estos. ¿Vale? Son estos de aquí, chiquititos. Que como ya os he dicho, ya he quitado unos cuantos ya. ¿Veis? Son chiquititos. Y van aquí, aguantando esto. Bueno, pues simplemente los quitáis, ¿vale? Y así pues ya tenemos esta parte liberada. ¿Para quitar el ventilador o cambiar el ventilador o limpiar el ventilador? Bueno, pues aquí tiene una fajita. Primero quitamos esa fajita. ¿Vale? Te voy a mostrar. Aquí. Simplemente hacemos así. Y la sacamos. Y ahora pues vamos a quitar estos tres tornillos que trae. Uno aquí, otro aquí arriba y otro aquí. Vosotros si tenéis una Playstation 3 que está bastante sucia, ¿vale? Aquí está. Y que no se ha abierto nunca o cosas así. Bueno, pues se calienta demasiado. Pues podéis hacer esto. Lo que estoy haciendo ahora mismo. Podéis desmontarla. Con cuidado de no romper nada, claro. Y bueno, pues podréis limpiar un poco el ventilador y las zonas de dentro de las piezas y eso. Y así pues ya, digamos que no se calentará tanto vuestra Play. Y bueno, pues aquí ya tendríamos el ventilador. Si tenemos esto malo, que no funciona, pues podremos cambiarlo llegado a este momento, ¿vale? Vamos a dejarlo a un lado porque así sí que funciona. Y bueno, pues ya para sacar esta parte de aquí, pues ya es un poquito más complicado. Porque esta parte de aquí, digamos, está sujeta a estas placas, ¿vale? Digamos, como que está como pegada con la parte térmica. Y bueno, si queréis cambiarle la pila, por si vosotros tendréis la pila mal o lo que sea, pues simplemente sacáis de aquí y le cambiáis la pila, ¿vale? Yo lo voy a quitar, así. Como veis, no es tan complicado. Y aquí hay un dato curioso, que como veis va directamente sujeto a estos cuatro pinchitos de la placa. Voy a quitar otra vez la luz. Ahí va. Bueno, no sé si se ve mejor con luz o sin luz. Bueno, ahí tiene cuatro pinchitos y va sujeto aquí, ¿vale? Va dos dentro y dos aquí fuera. Voy a poner la luz. Y bueno, ya esto de aquí, pues simplemente se sacaría de esta forma. Ya tendríais la pila. Yo la voy a dejar aquí para que no se pierda, pero la voy a dejar desconectada porque ahora tenemos que quitar, digamos, la placa. Bueno, la tenemos así. Y lo que vamos a hacer es ir quitando la plaquita. Pero esta placa de aquí está sujeta por esta parte. ¿Veis? Está sujeta por esta parte de aquí, digamos, la zona detrás de la plaid. Y bueno, pues simplemente tenemos que levantarla desde este lado. Desde el lado opuesto. Y vamos a ir levantando un poquito. A lo mejor se queda un poco atascado, ¿vale? Vamos a quitar primero la parte de delante. Así. Que sale más fácil. Tenemos que tener cuidado con esta faja, ¿vale? De no cargarnosla. Y con esta. Aquí está, digamos, lo que está sujeto. ¿Veis? Aquí. Aquí. Y por aquí. Simplemente hacemos así. Y ya sale. ¿Vale? Dejamos esto ahí. Y esto, pues lo que hacemos es que, si está muy sucio, lo limpiamos. ¿Que está bien? Bueno, pues lo dejamos a un lado para poder seguir trabajando. Vamos ahí. Y bueno, y aquí ya tendríamos acceso a la placa. Bueno. ¿Qué vamos a hacer con esto? Pues le vamos a dar la vuelta. ¿Qué vamos a hacer con esto? Porque, así. Lo que yo quiero hacer. Bueno, os voy a explicar luego. Esto se me ha caído. Os voy a explicar luego qué es lo que ha hecho con esto. Pero bueno, espérate. Lo voy a explicar ahora. Cuando vuestro ventilador. Voy a tirar la luz. Ahí. Cuando vuestro ventilador de vuestra Playstation 3 hace demasiado ruido. Bueno, pues cogemos un trocito de madera. Funciona mejor la madera que el plástico. O que otro material, ¿vale? No vayas a coger, digamos, metal. O hierro. Porque conduce electricidad. Entonces, tenemos que coger un trocito de madera. Más o menos de este grosor. ¿Vale? Como si fuera de un palito de polo. De helado. Bueno, pues. Más o menos así. O un trocito de madera que tengamos por ahí. Y lo tenemos que poner aquí arriba. A ver. Aquí arriba. ¿Vale? En esa zona de ahí. Entre esto y esto. ¿Vale? Que tendría así como estas pestañitas aquí. Como lo veis. Lo ponemos así. Y lo dejamos ahí. Y montamos todo. ¿Qué va a ser esto? Pues que presione un poquito más abajo. Y deje de funcionar el ventilador tan rápidamente. ¿Vale? Una vez. Esto es cuando lo encendemos. Cuando encendemos nuestra Play. Y nada más encender. Pues salta el ventilador. Empieza la revolución. Vuelve a sonar más fuerte. Y suena más fuerte. Así. ¿Vale? Sin estar caliente. Porque cuando pones la mano por detrás. El aire que sale es frío. Pues bueno. Para poder solucionar eso. Pues simplemente. Cogemos un trocito así de maderita. Lo ponemos aquí. Y ya iría normal. Eso es un fallo que trae las Playstation FAT. De 40. De 60 GB. Las de 80. No sé muy bien si traes ese fallo. Pero bueno. Si os pasa eso. Y se ve bien. Y todo juega bien. Pero se escucha demasiado. Pues simplemente ponéis eso ahí. Y tema solucionado. El ventilador va a seguir funcionando perfectamente. ¿Vale? Porque ya lo he probado. Bueno. Vamos a ir a la parte de atrás. Estas pestañitas de aquí. Yo las saco un poquito hacia arriba. ¿Vale? Sin estropear. Digamos. Los conductores esos. Bueno. Ahí. Y ahora. Lo ponemos así. Y vamos a ir sacándolo. Esto me va a costar mucho más. Porque. Le cambié la pasta térmica. Hace poco. Y me va a costar mucho más. Pero tengo que acceder. A la placa. Para poder calentar. El chip gráfico. Así que. Tengo que hacerlo sí o sí. Aunque me vaya a costar un poco. ¿Vale? Vamos a quitar primero. Esta zona de aquí. ¿Vale? Vamos a quitar primero. Esta zona. Que sería levantándola hacia arriba. Pero como está aquí sujeto. Por. Por la pasta térmica. Pues me va a costar bastante. Adelante. Así que bueno. Voy a intentar levantarlo. Y ahora os digo como. Como se podría hacer. Bueno. Ya la he levantado un poco. Y. Bueno. Simplemente. Lo que he tenido que hacer es. Con un destornillador. Hacer un poquito de palanca. Por esta zona. Así. Para levantar. Este de aquí. Este de aquí. Y bueno. Lo que vamos a hacer es. Luego meterlo un poco hacia aquí. Y levantar así. ¿Vale? Tener con cuidado. ¿Vale? Porque bueno. A mí me pasa esto. Porque yo le he cambiado recientemente. La pasta térmica. Como veis ahí. Y está todavía. Como muy fresca. Y bueno. Pues por eso se queda más pegado. Pero bueno. Debería. Tendría que hacerlo. Por fuerza. ¿Vale? Si queremos cambiar la pasta térmica. Bueno. Pues simplemente. Limpiamos esto. Y ponemos la pasta térmica nueva. ¿Vale? Voy a dejar esto a un lado. Si queréis. Os voy a enseñar la pasta térmica. Que yo he utilizado. Que yo uso. Que es bastante buena. Aquí vais a ver el nombre. Así que enfoque. Y bueno. Pues ya está. Esto podéis comprarlo también por internet. O en cualquier tienda de electrónica. Cosas así. Pues podéis comprarlo. Y créanme que dura bastante. ¿Vale? Y yo he comprado uno de 20 mililitros. Así que bueno. Dura bastante. Esto lo dejamos a un lado. Y bueno. Ahora simplemente. Tenemos que quitar esta plaquita. Que solamente tiramos. Hacia desde arriba. Y ya habrá salido. ¿Vale? Por aquí. Se me ha quedado pasta térmica pegada. Así que luego lo limpiaré. Pero primero. ¿Veis? Bueno chicos. Así es como se desarma. Completamente. Una Playstation 3 FAT. De 60 GB. Espero que. Este vídeo. Os sirva de ayuda. Estoy subiendo vídeos. Los martes y los viernes. Como ya sabéis. Los domingos son de Gameplays. Dejadme abajo en los comentarios. Cualquier duda que tengáis. Dejadme un buen like. Que siempre os bienvenido. Y como os digo siempre. Chicos y chicas. Sed felices. Y gracias por ver mis vídeos.